Hola que tal, bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito, a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Este domingo, la industria del entretenimiento dominicano sufrió una dolorosa pérdida con el fallecimiento de Kaki Martí, productor del programa, el show de Raymond y Miguel, transmitido los domingos por Color Visión. La noticia fue confirmada por el actor Víctor Reyes, quien recibió la información de Luisín Martí, hermano del fallecido, en su residencia. Aún no se han anunciado detalles sobre las honras fúnebres. Aunque los detalles específicos sobre las circunstancias de su fallecimiento no han sido revelados, se especula que podría haber sido a causa de un infarto. Kaki Martí, hijo de Luisito Martí, era una figura destacada en la industria cinematográfica y televisiva dominicana. Con más de 35 años de trayectoria, ganó experiencia colaborando en diversos proyectos junto al cineasta Ángel Muñiz. La semana pasada, el programa, el show de Raymond y Miguel, estrenó nuevo contenido bajo la producción de Martí, presentando una majestuosa escenografía diseñada por su hermano Omar Martí. En la entrega más reciente, Raymond Pozo y Miguel Céspedes destacaron el impacto cultural de los dominicanos en Nueva York, Estados Unidos. Mientras por otro lado, otra tragedia ha sido registrada, en las terrenas, Samaná, tras el inesperado deceso de un hombre que se desempeñaba como pintor, y encontró su fallecimiento, en un desafortunado accidente que ha conmovido a toda la comunidad este fin de semana. El lamentable suceso ocurrió el día de ayer, cuando el nombrado Samuel Abreu Martínez, realizaba trabajos en una obra en construcción en las terrenas. Según los informes, al subir a la segunda planta del edificio en construcción en el sector Comepan, y al utilizar un machete para sus labores, entró en contacto con un cable de alta tensión, lo que resultó en un paro cardíaco que le costó la vida. El dolor de esta pérdida se ve agravado por la forma en que ocurrió, dejando a su hijo, Jairo, para enfrentar esta triste noticia. La rápida respuesta de las autoridades, incluyendo agentes de la Policía Nacional y los Servicios de Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, junto con la intervención del médico legista, destaca la gravedad del caso que ha dejado a una familia enlutada. Esperamos que este incidente sirva como recordatorio de la importancia de la seguridad en el lugar de trabajo, y que se tomen medidas adecuadas para prevenir futuras tragedias como esta. El Centro de Corrección y Rehabilitación CCR, en Najayo, San Cristóbal, ha registrado la pérdida de uno de sus reclusos, un ciudadano arubeño, el cual habría perdido la vida tras sufrir una infección general provocada por una herida en la boca, causada presuntamente por un médico utilizando una jeringa. Esta situación ha generado indignación y preocupación, especialmente entre los familiares del fallecido, quienes describen una falta de humanidad por parte de las autoridades penitenciarias. El fallecido, identificado como Harik Patrick Steven Farrow, de 31 años, habría estado clamando por asistencia médica durante más de 11 meses debido a un dolor de muela, supuestamente, pero al ser atendido, su situación se habría agravado debido a la lesión causada y la falta de tratamiento con antibióticos. La hermana de Harik, Jocelyn Farrow, relata que el paciente habría sido herido varias veces con agujas por el médico, causando un sangrado abundante. El doctor en el penitenciario le hirió varias veces con agujas, causando sangrado abundante, y al asistir el día 10 de mayo de 2024 al dentista en el Centro Odontológico Corazón de Jesús, no se pudo extirpar la muela. Además, dicen se le recetó un medicamento que no pudo consumir debido a la dificultad para tragar. El paciente fue ingresado en el hospital Juan Pablo Pina en dos ocasiones, pero en ambas ocasiones se le dio de alta prematuramente, a pesar de la gravedad de su condición. Finalmente, el 24 de mayo de 2024, Harik fue ingresado nuevamente en el hospital con dificultad respiratoria y hemorragia masiva, y falleció esa misma noche. La familia de Harik denuncia la falta de atención médica oportuna y adecuada por parte de las autoridades penitenciarias, así como obstáculos para obtener información y reclamar los restos del fallecido. El defensor del pueblo ha anunciado que iniciará una investigación para determinar las responsabilidades en este trágico incidente y garantizar que se respeten los derechos de las personas en prisión. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.